La visibilidad, un asunto clave en jornadas como esta del 11 de abril en que se conmemora el Día Mundial del Parkinson y en el que la Asociación Parkinson Cádiz ha querido compartir una lectura de manifiesto con miembros de la Corporación Municipal y con sus asociados y familiares. El lema de la campaña de este 2024, reivindiquemos la inteligencia emocional que es una llamada a la acción en defensa de un enfoque más humano y una puesta en valor de las habilidades personales en el manejo y abordaje de esta enfermedad. Sobre todo, inciden en la visibilidad del Parkinson, una enfermedad crónica y neurodegenerativa que ha duplicado su número de casos en los últimos 25 años. Creemos que no podemos olvidar el valor esencial que tienen las conexiones humanas. La inteligencia emocional es una herramienta poderosa para la mejora de la calidad de vida de las personas con Parkinson y su entorno de cuidados. Una puesta en valor de nuestras habilidades personales en el manejo y abordaje de esta enfermedad. Necesitamos fortalecer los lazos emocionales que sostienen a quienes conviven con esta enfermedad. ¡Gracias!